¿Y ahora qué hago si no estás conmigo hoy? Si no te has quedado y no sé el motivo amor ¿Y ahora qué hago con mis hielos de papel? Dejaste en mi cuarto el perfume de tu piel ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué me cuesta tanto respirar? Te escondes en mis sueños y tu luz Enciende la tristeza de mi soledad ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué sigo esperando despertar? Que vuelvas a mis brazos, que regreses Y tus besos sean de verdad ¿Y ahora qué hago? Me falta tu sonrisa ¿Y ahora qué hago con mis hielos de papel? Dejaste en mi cuarto el perfume de tu piel ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué me cuesta tanto respirar? Te escondes en mis sueños y tu luz Enciende la tristeza de mi soledad ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué sigo esperando despertar? Que vuelvas a mis brazos Que vuelvas a mis brazos, que regreses Y tus besos sean de verdad Sabes que vuelvas a mis brazos Sabes que te necesito Que eres todo para mí Sueño con tu boca desde que te vi ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué me cuesta tanto respirar? Te escondes en mis sueños y tu luz Enciende la tristeza de mi soledad ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué sigo esperando despertar? Que vuelvas a mis brazos, que regreses Y tus besos sean de verdad Sean de verdad Sean de verdad Sean de verdad